qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es alguien versus predator y estamos con la campaña del alien el segundo gameplay del alien y la verdad es que me ha dejado todo loco todo loco porque no veas lo en lo caótico a ver no es tan difícil manejar al alien entre entre superficies pero hay algunos cambios de cámara por el cambio de cámara digo de vista vale que marean un poco así que vamos a seguir continuar con alguien impus estoy deseando ver cómo se desarrolla todo porque a diferencia del del marine el predator y el prato era alguien tiene a sus hermanos alguien y tiene también a la reina alguien o sea que no estamos solos somos muchos un puto ejército contra ellos creo que esta va a ser la campaña más fácil creo pues lo llevas claro muchachos lo llevas claro mira 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 están los los follacaras están ahí a ver la reina alguien había escapado en cuántas reinas alguien hay aquí y esto y veras tío camuflado o sea que a menos que te muevas este soy yo 6 está guapísimo está guapísimo mira como vale tengo que ir voy voy a investigar un poquito porque tengo que si a su puta madre el sol como como deslumbra vale tengo que pasar por ahí pero esto me va a reventar vale puedo ir lento puedo ir lento así caminando lentito aquí no puedo pasar aquí no puedo pasar esto es no por culo no matado ese hijo de puta ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Cómo revienta! Me tengo que ir para allá. Me tengo que ir, coño. A ver, me lo abarcaba por aquí. A ver, ¿por dónde es? O sea, la luz. Es la luz lo que... Váganme por aquí. Porque creo que... A ver. Nada. Esto va a ser la putada del alien, que son los conductos, ¿vale? ¡Hostia! ¡Me tengo que ir! Antes me lo marcaba. Ah, vale. Así directamente se... Me marca arriba. Pero arriba, ¿dónde, coño? ¡Hostia puta! Esto es lo que yo me temía. Esto es lo que yo me temía con el alien. Esto es lo que yo me temía. Esto es lo que yo me temía. Vale, es por aquí. ¡Ah, no! Por aquí es para... Vale, esto es para hacer emboscadas. Ah, por aquí, a ver. Para hacer emboscadas también, nada. ¡Sal, coño, de aquí! ¡Oh, puta! Vale, bien. A ver, para aquí, a ver. ¡Ah! Amigo. ¡Hostia! Pues sí que estaba oculto ese agujero. No me salía, ¿eh? No me salía el puto agujero ese. Por favor, pues no les gusta el puerto. Con esto seguro que se... ¿Y eso es bueno? ¿Por qué hablas si estás muerta? Su puta madre, ¿eh? Por aquí esto es para asustarnos. Esto es para asustar, sí. Pues para asustar. Yo digo para asustar, pero para reventarlo. Vamos. No cambia mucho, ¿eh? La luz. Vale, eran cinco... Cinco soldados, ¿eh? A ver, por aquí puedo cambiar, pero no. Es para allá. Es por aquí. Eh, mira, 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 mira. Otra mierda esta. ¡Ey, coño! Pues nada, pues... Por aquí no era. ¡Uf! ¡Tres! Bien, 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 bien. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Qué guapo! ¡Está chulísimo esto! ¡Está chulísimo, eh! Lo que pasa es que te mareo un montonazo. Y mira, mira, mira cómo... ¡Puedo, eh! ¡Puedo, puedo! ¡Puedo matar! No. ¡Ah! Se ha separado mucho, se ha separado mucho, se ha separado mucho. Pero... ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Uf! ¡Uf! Casi, 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 eh. Casi, casi me mata, hijo de puta. Y sigue. Viene otro, viene otro, viene otro. ¡Uf! ¡Cómo se ha metido aquí del tirón! ¡Cómo se ha metido aquí del tirón! ¿Cómo coño me ha matado? ¿Qué... ¿Qué me ha matado? ¿Qué coño me ha matado? ¿En serio, tío? ¡Ah! ¡Qué puta! ¡Uf! ¡Hostia puta! Vale, vale. Ahí me la he jugado mucho, pero joder, macho, tío. Si es que... Me la he jugado muchísimo, pero muchísimo. ¡Hostia, me han matado de una! ¡Uh! Esto va a estar complicado, ¿eh? Esto va a estar muy complicado. A ver, esto tengo que... A ver, es que antes, jove. Antes estaba... Antes estaba haciendo bien. ¡Ah! ¡Haga bien! ¡Quita coño! A ver, toma por culo. ¡No vas a morir, hijo de puta! A ver, tiene que venir otro. Ahí está. Vale. Son dos. Vamos, estoy recuperando vida ahora mismo. Bien. Bien. Ahora mismo no sé qué tengo que hacer, ¿eh? Vale, vale. Vale, están ahí los dos juntos. Tengo que esperar. Tengo que esperar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! Controladísimo, controladísimo. ¿Habéis visto el sprint que he pegado por todas las escaleras? ¿Yo tengo que ir ahora? A ver, para esto conducto. No me marca dónde tengo que ir, ¿eh? ¡Hostia! No me lo marca. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Hombre! ¡Hombre! Vale, fuera, foco. ¡No me marca! Que va, no me lo marca, ¿eh? El camino no me lo marca. No sé... ¡Hostia! Voy a estar súper perdido con este, ¿eh? Pero súper perdido. ¿Vale? Esto es para ocultarme. Creo que tengo que ir por ahí. Creo que es por aquí, ¿no? Creo que es por aquí, ¿verdad? Estoy súper perdido, te lo juro, ¿eh? Ah, no, aquí había estado yo. Por aquí había estado... ¡Hostia puta! No, no, esto va a ser... Esto va a ser una auténtica mierda. No tengo ni... Antes me salió la flechita, pero ya no. Es para allá. ¿Vale? Es por aquí, ¿vale? Tengo que ir para allá, creo, ¿eh? Tengo que ir por aquí. Vale, seguimos el mismo camino. Por aquí. Vale, vale, vale. Creo que voy bien, creo que voy bien, muy bien, muy bien, a ver. No, oh. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué cojones tengo que hacer aquí, si...? A ver, un segundo. No me da... No me da... Ninguna... O sea, no me da ninguna... Ningún... Ninguna pizza. ¿Por dónde tengo que seguir, eh? Estoy súper perdido. Coño, a ver, mira. Esto se me olvidaba. A ver, un segundo, porque lo mismo tiene que ver con... A ver... No tengo ni puta idea para dónde seguir. No tengo ni puta idea para dónde seguir. No tengo ni puta idea para dónde seguir ahora mismo. Me acabo de quedar... Me acabo de quedar pillado, ¿eh? Con el alien, tío. Ah, hostia, por ahí arriba. Por ahí arriba tengo que ir. Su puta madre. Espérate. Hostia puta, por aquí arriba, vale. Hostia puta, por aquí arriba tenía que haber venido. Pues vamos. Esto... Esto ya me da... A entender... Esto me da ya a entender lo... El mecanismo del alien. El mecanismo del alien ya es... Cualquier puto ángulo arriba, abajo, izquierda, derecha, da igual. Tienes que buscar la salida. Hostias. Este va a ser un... Este yo creo que va a ser el personaje más complicado que va a manejar. Porque el predator y el marine son dos personajes que tienen una dirección plana, ¿vale? O sea, ellos van para adelante, para atrás, izquierda, derecha. Pero si también tengo que estar pendiente de arriba y abajo... Hostia puta, va a ser horroroso. Va a ser horroroso. A ver por aquí qué hay. Mira. Me he quedado atascado durante varios minutos, ¿eh? Pero varios. ¿De verdad que este cuarto es seguro? Tan seguro como cualquier... ¡Han cortado la luz! ¡Cállate ya! A ver. Quédate aquí. Voy a echar un vistazo. ¿Cómo van a saber cortar la luz de esos bichos? O lo saben, lo saben. ¡No quiero morir aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Se ha suicidado! Y por aquí he visto a un alien, ¿eh? Por aquí he visto a un alien, ¿eh? Estaría muy guapo que se pusiera todo oscuro, como tiene que ser. Y que yo tuviese aquí como una especie de vista mejorada. ¿Qué coño? A ver, aquí... Ah, vale, transición. Pero tiene que haber por aquí algo, ¿no? Me marca, a ver. Por aquí. A ver, ¿dónde está la transición de aquí? Ah, no, espérate, no. Tengo que ir para allá, vale. ¡Coño! Vale, creo que tendría que haber salido por aquí, ¿vale? Vale. Bien. Ya he venido por aquí. Que tengo que ir para allá, ¿no? Vale. Por aquí es por donde baja. ¡Ostia! La música está flipando un poco, ¿eh? El mismo camino que... ¡Coño, esto! ¡Coño, ya! Vale, vale. Ah, vale. Supongo que tendría que ir por aquí. No sé. ¡Ostia! Mira, otra cosa de esta, ¿vale? Vale, no tengo ni puta idea de por dónde se sigue. Vale, 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 vale. Ahora sí, ¿no? Espérate. Hostia, vaya mareo. He venido por ahí. Eh, mira, mira. Es por aquí. ¡Ah, qué máquina, qué máquina! Eso es lo que digo, es... Es mirar hacia todos los ángulos, ¿eh? Vale. Ya está. Matamos a uno. Para arriba. Es mirar hacia todos los ángulos. ¡Vamos con los marines del alcantarillado! ¿Dónde está la nave? ¿Qué porquería de... No bajéis de agua y de ángulos. Este ordenador es una... ¡Ah! 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 ¡Madre mía! Me tengo que... Me he subido una de estos. Muy chunga, muy chunga, muy chunga. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! A ver, es un poquito caótico. Porque, joder, me hacía bastante. Vale, ya me he subido al techo. Mira, lentito, 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 lentito. Y cuando aparece el simbolito... ¡Pum! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Es que esto es... Mira, ahora mismo, mira. Esto es andar lentito. Esto es normal y esto es súper rápido. O sea, sprint. Pasada, pasada, pasada. ¡Uh, por menos! Me no puedo romper la torreta, hombre, ¿eh? Por menos mal que no me he comido en una torreta, ¿eh? Porque no sabía ni que había, ni me había fijado. Ni me había fijado. Ya. Ha subido. Ha subido en muy pocos porcentajes. Muy poquísimo porcentaje. Espera, era un 35. Yo creo que ha subido muy pocos porcentajes esta historia. O sea, este progreso de historia, este capítulo. Pero, joder, súper contento porque ya más o menos voy controlando al alien. De hecho, llevo 25 minutos de partida. Pero podrían haber sido 20 perfectamente porque me he quedado atascado. En el primer... O sea, en la primera etapa del camino. Donde tenía que pasar a través de las turbinas, de los ventiladores. Y no me había fijado, pero es que no me salía para nada la flecha. Hay un momento en el que la flecha de dirección a donde tú tienes que ir, sí está. Pero hay otra en la que desaparece y búscate la vida porque no sabes para dónde tienes que ir. Tienes que mirar en todo el entorno. En todo el entorno. Y es muy complicado y a veces marea. Pero yo creo que poquito a poquito me voy haciendo con el alien. El alien es una pasada. Es, si hay techos altos, matar a uno, subir, matar a otro, subir a pum, 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 así. Así porque tampoco aguantamos mucho, ¿eh? Tampoco aguantamos mucho los disparos. Pero está tela de guapo. Marea un poco, pero muy guapo. Y nada chicos, recordaros que si os ha gustado el gameplay y habéis llegado hasta aquí. Yo os agradecería muchísimo enormemente que me deis un like y que os suscribáis si no estáis suscritos. Para así avanzar en el canal porque yo lo agradecería muchísimo. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.